Aquí estamos, hoy programa de lujo para todos los que se han quedado a hacer el aguante mucho huevo en estas pascuas. Tenemos de todo y un invitado de lujo viene, Diego Ramos, a estar con nosotros todo el programa, ¿eh? Tenemos de todo. Te contabas un ratito, esto pasaba 8 de la mañana, todo congestionado, mirá lo que era. Mirá lo que era, ir a la costa, habías preparado la sombrilla, la lanchera, el sanguchito que ya se te pudrió a la mitad del camino. Bueno, habías agarrado el perro, el salvavidas, flotador, el nene que dice, falta mucho mamá, sí, mi amor viejo. Menos mal que Mauro no maneja. No, 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 infarto en ese tránsito, tío. Te infartás. No, no voy, hay que quedarse acá. Hay que quedarse acá. Acá, en Tolosa, en Bursac. La sabiduría del chacal, porque ahora mirá, ha mermado. Y si esperás un ratito y te quedás a ver el programa, va a ser mucho de mejor. Esto pasa ahora en Varadero. Ah, mirá. Esto es ahora, el tránsito liberado, le di Varadero. Tránsito liberado, chicos. Mirá lo que es. ¿A dónde? ¿Cuánto está Varadero de acá? ¿A dónde es? Y está... Ah, vos. Yo me digo, mirá, me trozo. Mirá, está el peaje libre. Es que la gente está viendo corto. Claro, la gente está ahí en los peajes, nos ven, le mandamos un beso a los señores del peaje. Siempre se especula, con salgo temprano para ser el primero, me dan un premio a lo mejor. ¿Viste esas cosas raras que uno piensa en enero? Como el primer bebé del año. Claro, exactamente. Bueno, no sos de salir a la ruta, vos. Y ahora menos pasar por el peaje. No, pero si me voy a ir, me voy un día antes que se vaya a todo el mundo, vuelvo un día después. No, así no, así prefiero quedarme en casa. Me robaron el auto, pero en las motitos le arranco. ¡Qué desgracia! Denuncia. Expliquemos a la gente el porqué de esta bufanda. Está haciendo futurología. Él ya vive en el invierno. Él ya vive en el invierno. Él vive en el invierno. Ayer era, como dijo Nicole, era Puerto Cuero cuando hablaba. Sí. Y bueno, ahora soy. Después en un momento fui... Era un chiste interno. No, fue un chiste. Era igual, yo me lo decía. El enano Bonanote. En un momento era Gustavo Vera. Sí. El amigo del Papa también fui Gustavo Vera en un momento. Y ahora estoy así. Y ahora quedó esto. Y ahora quedó esto porque las cuerdas vocales tienen que estar bien. Muy bien. Esto pasa en retiro. Está Claudita ahí. Buenas tardes, Claudi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sip. Fin de semana largo para mucha gente, no para nosotros que nos vamos a quedar laburando, pero felices. Te digo, recién lo mencionaban ustedes. Colapsada la Ruta 2. Mucha gente decidió irse para allá, para lo que es la costa argentina, también Tandil. Y se vio momentos bastante complicados. Sí, muy complicados. Porque veíamos colas y colas de vehículos donde la gente tenía que decirle eso a los nenes. Sí, esperen tranquilos porque tenemos largas, largas horas para llegar allá. Mirá, decían que más o menos aproximadamente había 2.700 autos por hora pasando por el peajo de San Borobón por Ruta 2. Acá la cosa se ha calmado. En el día de ayer, 1.700 vehículos. Estamos hablando de micros que han salido también para diferentes puntos de la Argentina. Hoy ya hay menos, 1.400. En la mañana estalló esto. Retiro era una locura. Ahora, un poco de calma. ¿Y ahí cómo está el clima? ¿Cómo se vive el clima ahí, Claudita? La gente es feliz. El clima, hermoso. No sé qué va a ser Juan Cruz Sanz este fin de semana porque dicen que el pronóstico va a ser estupendo, salvo el sábado que recién va a empezar a ir a desmejorar y el domingo va a estar un poco fresco. Vamos a preguntarle a la gente. Dale, dale. Vamos a preguntarle. Porque estabas enfermo, porque estabas un poco mal. Está bien, está bien. Destinos, hacia dónde van, qué llevan. Buenas tardes. Sí, eso es lo que queremos saber. Primero, ¿hacia dónde van con su mujer? Mar de Plata. Bueno, Mar de Plata. Mucha gente ha decidido ir. Para la Contra Argentina, obviamente. A disfrutar este solcito que nos regaló un pequeño veranito este fin de semana. De novela, de novela. Bueno, a ver, ¿qué es lo que llevan para este fin de semana? Un par de pilchas por si llegaba el frío. Sí. ¿Se lleva el mate para...? El mate tenemos allá. Allá, pero en el trayecto nada. No, no, solo galletitas y agua. Galletitas, bueno, ¿qué es? Diet, por lo menos, ¿no? Sí, la verdad que está bárbara, la verdad que muy contenta y bueno, vamos a ver cómo sigue el tiempo. Claudita, pregúntale si llevan provisiones. Él dijo que la iba a pasar de telenovela. Yo con él. Yo con él. No, ¿lo llevan qué? Perdón. Si hay provisión, existe con esto del aumento de la canasta, qué sé yo, los huevos que están por las nubes, el pescado que se fue por... es más caro que Nemo. Sí. Se lleva algo en la maleta, un pescado, algo... Queremos saber qué llevan para comer tal vez en esta Pascua, tal vez un huevo Pascua, una rosca, un pescado. No sé, vimos que estuvo todo en aumento. Si bien dicen, o por lo menos ayer lo comunicaba el presidente de la nación, que bajó la pobreza, muchos estaban bastante complicados en esta época del año. ¿Ustedes cómo vienen? Más o menos, como todos, iguales. ¿Mándola? Sí, sí, la vamos tirando, pero vamos a comprar por lo menos un huevo Pascua. Bien, ¿y en horario los micros o se retrasó todo por el colapso del tránsito? No, están en horario, por suerte. Por lo menos con quienes pudimos hablar y también hablamos con la CNRT, está todo en horario. Y además han dispuesto bastantes operativos de seguridad también para la tranquilidad de la gente. ¿Con quién vamos a hablar? Con la señora. ¿Claudita? ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Betty. Sí, Mauro. No, no, solamente para después una tarea de investigadora, de detective, tu olfato tenés que detectar entre la gente los amantes que se van. Te la tiro como tarea. ¡Qué chuta! Me parece que te tiro una tarea para después. Donde se acerca la cámara, el que se corre... Claro, está de trampa. Perdón, seguimos. Seguimos. Ese que está de trampa. La señora dice, poné, poné, corta por los amantes. No le fumo un pucho, que estoy al aire. Betty, está llamando a su familia para avisarme. Y vean, claro. Voy a cortar por los amantes. Claro. Vóngan, ya te le fe. Claro. Ahora, ¿a dónde se va usted? A Concordia, Entre Ríos. ¿Por qué? Porque tengo mi mamá que tiene 90 años y tengo mis hermanas y aparte son unos días para ir a disfrutar. Me encanta. Concordia es hermosísimo. Tenemos tres parques termales nosotros. Eso me gusta. Hasta el agua termal viene muy bien. Exactamente. Sí, siempre vamos. ¿Cuáles son los beneficios del agua termal? Para descansar, para relajar. Claro. Los beneficios del agua termal. Bueno, me imagino que ustedes saben cuáles son los beneficios del agua termal. Sí, sí. Vamos a aprender un poco. A Concordia tiene el agua termal natural. Es una que tiene la gran fortuna de tener el agua termal natural. Pero se viene a las piernas. A las piernas, a los huesos, a todo. Con este calor no hace mal el agua tan caliente. Con este calor, ¿es recomendable el agua termal o mejor se evita? Claro, porque vinieron unos días de veranito. Fantástico. Pero para el agua termal también. Sí, divino. Porque hay piletas de agua templada, piletas de agua fría y piletas de agua caliente. Bueno, dice que sí. Ella sabe. Vamos con el señor. A ver. Buenas tardes. ¿Su nombre? Guillermo. Guillermo, ¿para dónde viajar? A Ramallo. A Ramallo. Voy a trabajar. A Mil. Ah, trabajo. Ah, qué gracia. Como nosotros. Nos quedamos trabajando. ¿Y qué hace? Podemos saber qué hace. Voy a embarcar. Así que, bueno. No queda otra. Marino Mercante. Marino Mercante, así es. Ah, yo. ¿En cada puerto un amor? 60 días más o menos. Uh. En el embarque de 60 días. En 60 días, chicos. ¿En cada puerto un amor? Soy marinero. Soy marinero. Me gusta el mar. Nosotros queremos saber lo importante. Que tiene que ver con... Me imagino, ¿familia tiene? Sí, le mando un saludo, un beso a mi señora y a mis dos hijos que me están mirando en este momento. Tiene familia ahora. 60 días, ¿no? Fuera del hogar. ¿Cómo se hace? Sí, cuesta. Es trabajo. O sea, lo veo por el lado que es trabajo. No queda otra. ¿Hay demanda de parte de la mujer? Sí, de mi mujer y de mis hijos también. O sea, tengo la posibilidad de que si tocamos puerto acá en Buenos Aires puedo ir a casa. Claro. Como que sea un día, dos. Pero... ¿Un día, dos y otra vez a embarcar? Claro. Exactamente. ¿Y festeja a Claudia? ¿Su mujer? ¿Un monumento? Sí, sí. La verdad que sí. Claudia, ¿festeja la Pascua Embarcado? ¿Cómo se festeja la Pascua Embarcado? ¿Rompe los huevos todos los marineros, chicos? ¿Festeja la Pascua Embarcado? ¿Hay festejo entre todos los marineros? No, tranquilo. Tranquilo. Una comida, tranqui. Excelente. No, bueno. Excelente, Claudita, en un rato volvimos a tomar. Bueno, si le parece, en un ratito. Exactamente, contacto. Dale. Gracias. Hoy día de amigos, estás en casa con una amiga tomando mate, viendo el programa y nosotros trajimos a un gran amigo. ¡Bienvenido, Diego Ramos! ¡Vamos! ¡Te pongo de pie! ¡Mirá lo que es! ¡No te caigo con las manos vacías! ¡Ay, qué rosca! ¡Hola, rosca de paso! ¡La lepo vida! ¡Te traigo el mate! ¡Te doy un beso a todos! ¡Y lo bien que huele! Olvídate. Bañadísimo. No, la rosca huele muy bien, pero Diego huele mejor. Es verdad, es como recién bañadito. Está recién bañado. ¡Todo, todo, todo! ¡Qué divino! Bueno, vamos para atrás. Vamos, eso, que no se vea... Si bien tenemos un buen ir, ¿cómo les va? ¿Qué se hace con el día de Pascua? ¿Sos de juntarte, obviamente, con amigos, de tomar mate? Yo si no estuviera acá, estaría con mi familia. No es por pasarte unos pasos. ¡No, pasame una rosca! Estoy faltando al cumpleaños de mis sobrinos. Pero bueno, ni por todo se llama el nene. Pedro. Pedro, este beso de la tía Vero. Acá está, todo sea por la tele. Todo sea por papá. Todo sea por la tele. Claro, por el teatro, por vender entradas. Por el perro, por todo. Yo estoy feliz. Por Copito estaba ahí durmiendo, solo vino porque olió la rosca. Míralo, míralo. Sí, sí, sí. Sírvanse, hagan esto lo que quieran, yo después les voy sirviendo. Perfecto. Aprovechamos para saludar a Cata, que es una gran amiga y nació Simón ya hace un año y medio. Nació el chico. Pero saludos para ella y para segundo. Bueno, ¿sabés el barmato o es...? No, pésimo, es todo mentira. Es más, solo lo único que sé me dijeron, mirá, fíjate que el primero está muy fuerte. No, no me dejes el primero. Abrilo. No, es así. Sé que el primero es malo. Bajar el tapón. No, ya sé, pero si se lo subía me estaba chorrendo acá. Claro, claro, muy uruguayo el termo ahí abajo del sobaco, ¿viste? Es que ya no tenía lugar para guardarlo. Está bien, está muy bien. ¿Quieren ir pasándoselo? Está delicioso. Se coman, si quieren me piden, ¿eh? Sí, te pedimos. Vamos con las revistas porque nos quedaron de allá. Ay, Dios mío. Que a vos te gusta. El feriado tienen otros a Warfare. Sí, obvio. Y no va que en la tapa la ponen a licol. Dejen de hiciarle las cosas a Nicole. ¡Opa, perechita! Mirá, ¿qué dice? Dice... No, no. ¿Fabienes? No, no voy a decir lo que dice. No, es que no dije porque nunca hablé con nadie. Así que es genial. No es una nota que vos diste. No. Hay que desmentirar. Aparte ponen que no me saludé. Sí, me saludé. Sí, ¿por qué esto conmigo? Ponen unas cifras rarísimas. Si estuviéramos discutiendo por estas cifras, estaría en Nueva York con mis hijas. ¿Sobre qué? Dice patrimonialmente la fortuna que deben firmar. Comprando del huevo más grande del planeta. Como división de bienes, ascendería un total de... Ah, sí. Chau. Somos... ¡20 millones de dólares! ¿Qué haces acá? Yo creo que es un muy buen momento para forjar una amistad final. Yo siempre quise tenerte amiga. Claro. ¿Qué haces trabajar? O sea, somos... ¿Qué hacemos con Nicole? Y lo sé. No, no. Por favor. Muy delirante la nota. Muy delirante. Muy delirante. ¿Y también opinó Facundo o no? No, no opinó Facundo. No opinó Facundo. ¿Y si se casaba con Facundo? Bueno, y ellos que van a comer a todos lados. Ellos comen y comen. ¿Quién es? Ah, mi psicóloga. Pero con Mica. Pero viste que ahora dicen que ella está harta de él porque no se va a encamar todos los quilombos que tiene con Nicole. No, perdón. La vida familiar, dice. Ah. No, los quilombos. Sí, se lo buscaron solitos a todos lados. ¿Qué me metes a mí? ¡Qué picante! Bueno, yo le voy a... Pará. Yo le voy a decir lo que di... No. No terminé. Era otra la excusa. No me metas. Yo te voy a decir que dice, dice... Dice que ella no se bancaría más, la vida familiar de él, los líos que le trajo con vos y toda la cuestión de que es un padre con tres nenas que obviamente hay cosas que no puede hacer. Bueno, ya lo sabía. Sin amor. Bueno, yo te digo lo que dice. Como cuando yo salía con Romay, ya lo sabía. Pero igual, sí. Pará, igual que líos. La gente pasa el estrellato a tapas de revista y se queja una cosa. ¡Uh! ¡Desarrolle! Mirá cómo se quedó frappe. No, yo estoy chocho de la falta de cumpleaños de mi sobrino. No importa nada. Estoy feliz. El jueves santo arrancó con todo. No, perdón. Ahora la verborragia. No, no. No, no. Seguí. No, pero tenés razón. Ella es como jovencita. ¿Cuánto tiene Mica? ¿Qué edad? Es muy chica, 25. 25. Pará, 28. 28. ¡Qué chica es la edad! Tengo su rena y Silvana Suárez. Hoy sí me quitaste de mi Mirta Alegrán. Esa es la Nicole que queríamos. No, pensé muy chica. 28 años. ¿Pero a veces que se aprovecha todo esto para tener más fama? No, no, no. Yo no digo nada. ¿Pero lo pensaste? No, no lo pensé. Digo que encima que les traen beneficios se quejan. Y lo que pasa es que viste ese entusiasmo. Poroto, deportista, todo. Y después le caen las nenas. Quiero un danonino. Quiero un... Que lo moco. Que lo moco. Que lo moco. Quiere dejar usted el 50 vueltas, el pelotero, la plaza blanda, la chica lo cuesta con un mini short. Recién depilada. Que yo te cuento, cuando recién te depilas, yo le cuento a los caballeros. Por favor. Queda como algún resto de cera. Y entonces de repente te parás y haces eso. Claro, se te pega. Se te pega. Algo. No la podés seguir por el pelotero. Recién quiere que se la siga por el pelotero con la tanda encerada. No se puede. ¿Vos la conocés a ella? No. No. Está picante, Diego. No, pregunto. No, está bien. Es que hoy sos un periodista independiente. Hoy no me caso con nada. ¿Te cae bien ella, vos? No, la conozco. Ah, bueno. No hubo en la cosa de... Me llevó a las chicas, te dejó a las chicas. Ella no apareció. ¿Ella te entregó a las chicas alguna vez? No, chico, pará. Pará, pero él... Perdón, pará. Si Heinz se lo llama a Juguero y le dice, Cubero, te tenés que quedar media hora más entrenada. Explícanos quién es Heinz. El técnico de Vélez. Le dice, Cubero, te tenés que quedar media hora más. Te llama Cubero y le dice, che, te la lleva Mica a las nenas. ¿Qué haces? Uh, qué guapo. Le mando un Uber. Si las chicas tienen que venir, vienen. Ellas durmieron con el perro. El otro día Fabián subió una foto donde estaban las chicas. ¿Igual es tema esto? No, no. Durmiendo con el perro de ella que se llama... Bueno, no me acuerdo ahora el nombre del perrito, pero con el perrito de ella. Mirá. ¿Y? ¿Cómo se dieron el perro? Que aporte, que aporte. Que aporte. Que aporte. Que guapo. No, bueno, para mí el perro tenía... No, porque todo lo que hace... Y las uenas vinieron rascándose. Porque todo lo que hace él me parece que le muestra de alguna manera que la relación entre ellos se está afianzando. Muy bien. Son mensajes para Nicole, pobre. Ay, tema del día cambiamos de tema. Porque la vida cambia como desafuera, te cambiamos de tema. Rocío Oliva dice, ella la pasa bomba por el mundo, ¿eh? Hoy, pobrecita Dalma, que se casa mañana, pasado mañana, está tuiteando que su papá va a venir, le contesta a Morla. Sí. En fin. Qué feo. Qué bolón. No se sabe mucho. Pobre edad. Pero espera, si Rocío está por el mundo, no está con el Diego. Entonces se supone que ella está viajando por el mundo porque el Diego viene a Argentina. Claro. Pero Diego todavía no llegó. Esa es la realidad. Haciendo futurología. Bueno, puede llegar. Va a venir, no va a venir. ¿Qué crees, Mariela? El otro día estábamos con Coppola en la radio y Coppola, que lo conoce bastante a Diego, dice que es imposible para él que Diego no esté en el cumpleaños. A ver, nos criamos con Te lo juro por Dalma y Janina. Es el casamiento. No va a venir. No puede no venir. Es raro. No puede no venir. Dalma mostró un fix-tune donde dice los partidos que tiene Diego en Dubái, qué sé yo, y que hay un bache. Y él asumió cuando Dalma lo va a visitar a Dubái para convidarlo a la boda y él se comprometió que venía. Ahora Morla dice, no sabemos, todavía no le dieron el permiso. En el universo de Maradona... Yo supongo que va a venir porque es lo que dice él, más allá de que tiene los tatuajes, cualquier padre quiere... Sí. Claro, amigo, él hizo el Te lo juro por Dame y Janina. No importa. Eran sus dioses. Si le hizo un juicio a ella y a Claudia, ¿cómo no va a poder pasar? A ver, en el universo de Maradona... En el universo de Maradona todo puede pasar, chicos. Que no venga también, para mí. Entonces, sí. Viene. Maurito dice que viene. Perfecto. Olvidate, viene. ¿Podemos aportar por plata? Cuando llega, la condición es que ninguno de los dos, tanto padre como madre, puede ir acompañado. No pueden ir con sus respectivas parejas. Ese es el problema de fondo. Eso es tremendo. Feo. Eso es tremendo. Te da una angustia pensarlo. Eso es el sol. Claro. Comería un pedazo de rojo también. Come, come. Esto puso Dalma hace un rato. Vamos a ver lo que ella tuiteaba. Pobrecita, tiene que haber explicaciones. Somos jueves, se casa el sábado, está con la crema facial, con los masajes y explica aquí. Toma, ¿querés leerlo, por favor? Sí, dice, explicaciones para que me dejen de quemar el teléfono y no tengo nada más que decir de esto. Matías Morla, y solo contesto esto para que me dejen terminar de planificar mi casamiento en paz. Ojalá le den permiso para venir, ya que juega contra el último de la tabla que nunca ganó un partido y porque justamente después de mi casamiento le quedan tres partidos más. Por lo tanto, en esa fecha no se define nada. No hay nada clave. Va a volver y su equipo va a seguir peleándola como lo hizo hasta ahora. Acá te marco el partido del mismo día de mi casamiento y abajo te das cuenta que quedan tres partidos más y uno de otra copa. Muy pobrecita. Ahí pone ahí todo el fístor. Tuvo que hacer un powerpoint. Déjenla de joder. Pobrecita, claro. ¿Qué esperes? Está preocupada por otras cosas. Claro, en vez de estar viendo las flores, la comida, el vestido se está ocupando del fístor del papá. Es que Diego casi te tiene hasta el último momento en vivo. Pero debería pegarle, yo creo que si ella realmente quiere ser feliz, debería pegarle un shot en el cuello al padre, al padre interno y ser feliz y despegar de todo esto. O sea, liberarse de esa situación. Sí, no puede ser que una pía que se está por casar esté pendiente de un fixture en la loma de Dubái. Y bueno, pero es la hija de Maradona. Pero pregunto, más allá a los que se casan, realmente vamos a decir que invitas a tus padres, tus padres no pueden venir por distancia. Realmente importa tanto. Sí. Yo creo que sobre todo en la vida del alma sí. En la mujer sí, sí, pero... No, pero si su papá te tiene hasta último momento pendiente de un hilo y jugando con eso, realmente no sé hasta qué punto le importa. O sea, no digo que no le importe Diego a Dalma, pero no sé hasta qué punto realmente no está jugando. O sea, de verdad, con una fecha que es para vos importante. Acá es más importante Dalma que Diego. Diego toda su vida... Habría que chequear los vuelos de Uruguay cuando está llegando. Diego toda su vida hizo de Dalma y de Janina casi como su escudo, te lo juro por la misma. En una parte de su vida. Todo Sarasa, Sarasa, mi amor. Si no viene, es Sarasa. Si no viene, es todo mentira. Acá me dice Capocha Airlines que llegan 8 de la noche de los vuelos de Uruguay. Lo raro es que el abogado... Por favor, se anuncia la llegada del vuelo 454 con destino a la ciudad de Buenos Aires, presidente de Dubai. Diego, Diego, Diego. Que para mí ya debe saber que viene. Vos decís que ya lo sabe. Para mí ya debe saber que viene. Para mí Dalma debe saber que viene y no lo dicen porque si no es un estrés. ¿Pero por qué el abogado... El abogado que no hace nada... El abogado que no hace nada... Pero lo hace por sí solo, para vos. No creo. Una estrategia de... No, no creo que el abogado hace ese tuit diciendo que puede ser que no venga por motos propios. El casamiento es el sábado. Es hoy o mañana que tiene que venir. Hoy a la noche o mañana a la noche. Tenemos tuit de Morla. Esto escribí ayer a la noche porque había un rumor que ya Diego estaba en suelo argentino. Toma. A los estimados periodistas que están en Ezeiza les informo que Maradona no arribó a Ezeiza. Con respecto al casamiento del sábado aún estamos esperando que el jeque le permita viajar teniendo en cuenta el partido clave que el fujirá juega el sábado. No hay nada resuelto. Y aparte, ¿dónde duerme Diego? Porque la verdad él llega. Hay que reservar. ¿Dónde lo alojamos a Diego? Para mí va a llegar en el vuelo del sábado a las 8 y se va a ir derecho al casamiento. ¿Derecho? Así, sin dor. Va derecho. Sin dor. Así vestido. Sin dor. Sin dormir. Sin un parate. Sin un parate. Sin un parate. Vienen. ¿Cómo se llama? En esa sacradita. Vienen. Vení como en un cuarto. ¡Oh! Él no viene. No viene por hotel. Claro, no viene el champs y la azafata. Claro, claro. No, le bailan. Yo creo que le bailan a Diego. La danza del viento. La azafata la hace esto. La danza del viento. ¿Quiere más? Carne o pollo, carne o pollo. ¡Ay, sí! ¡Qué dignito! En ese orden. Mirá, lo amo. Mirá el Diego. Es lo que sé. ¿Es un meme o es en serio? No, está montado así. Se visten así allá. Claro, no se entiende. ¿Se ponen esa ropita blanca? No, no, hasta ahora. Diego, ahora, leyendo el tuit de Morla, ¿no? Que dice que le tiene que pedir permiso al jeque. ¿Cuándo pidió permiso Diego Maradona? Y lo que pasa es que el jeque... No, bueno, pero es un trabajo. 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 Y el jeque, si el jeque no le hizo lo que quiso. Sí, yo no sé si permiso. A lo mejor lo avisan. Y aviso que me estoy yendo, ¿no? Me salió el negro oro, pero no importa. Me falló el tono, pero bueno. Chiche es luna. Está bien. Oh, chiche es luna. Sí. Pero no, yo creo que él avisa directamente. Claro. No pide permiso. No, no, yo creo que debe pedir permiso. Avisa con anticipación. Sí, claro. ¿Qué le pagan? Maradona en Dubái no es el Maradona acá. Gana millones de millones de dólares y vive como un rey. Y es el país que es el único que le puede pagar lo que Maradona quiere. Con un peque no se jode. Pero para mí, teniendo en cuenta eso, que le pagan tantos tegos por algo es, lo tienen con cierta consideración. Entonces van a considerar que tiene el casamiento de su hija. Aparte ella viajó, lo convidó en persona. Es que yo crejé que él sí se casa a mi hija. Está de acá, que se casa acá, le van a decir. ¿Estás convidada al casamiento de Dalma? No, 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 la conozco. No la conozco. ¿No te conociste con ella? Una vez solo... ¿Dónde? Ay, no, Juan, no. Contá, inventá. Es una participación ella. Yo estaba haciendo y muy educada, muy buena. Pero no la conozco porque me dio un casamiento. ¿Tenés alguna historia con Maradona, viste? No, sé. No, nunca se la ocurrió. Ah, no, sí, una vez. ¡Para vez! He escuchado, ¿qué estás en casa? Éramos 1990 y algo en Buenos Aires News. Pará, pará. Copito, está muy interesado. Los perros les gusta mucho este programa. Está muy atento. ¿Eh? Es un perro para toda la familia. ¿Está vivo? Sí. Está vivo, está vivo. Mirá, te hago ya honesto aún, Copito. Sí. En 1990 y pico, voy a involucrar a Nancy Duplá. Sí. Porque famosos. ¿Eh? ¿Ricos y famosos? No, 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 verán 98, una cosa así acá. Éramos Telefe en los 90. Fuimos a Buenos Aires News, estábamos arriba con la clota lanceta. ¡Oh! 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 Sí, qué divino. Y todo el es moreno, tal. ¿No estaba yo ahí? No creo. Y entonces bajamos porque Maradona quería bailar entre toda la gente. Entonces imagínate Maradona bailando entre toda la gente. Buenos Aires, un boliche que estaba lleno, sin toda seguridad. ¿Podemos desinificarlo? Sí, obvio. Yo te amo de Diego. Pero lo voy a necesitar a todos. Dale, a todos. Mirá, nosotros estamos bailando acá. O sea, yo soy Nancy. Esto, sí, esto es boliche, esto es boliche. Estamos todos boliche, ¿no? En ese momento los pasos eran como todos bailamos igual. Y de repente, como Maradona entra acá, todo el mundo se le viene encima. Esto es la seguridad. Diego, Diego. A ver chicos, no me toques, no me toques. Los empiezas a correr. Ahora los pone en un coso así. Todo así. Y Maradona se queda acá solo, nosotros tres bailando solo. Un círculo enorme. Y Nancy, Diego y todo. Un círculo enorme, ¿entendés? Esa fue la anécdota. Ahora tocó en medio de verdad. Porque me gustó, porque me gustó. ¡Voto, Diego! ¡Voto, Diego! ¡Ah, muy bien! Todo un boliche. Imagínate, era absurda la situación. Voy a hacerle ese anance y vámonos de acá. Vámonos de acá, que hacemos lo que está. Vámonos de acá. ¿Algunas otras historias con Diego? A mí me inventaron un romance con Diego. Una sola. Ah, guarda. Una sola. Hablé de un tema, me llamaron, me dijeron, Maradona quiero hablar con vos. Y me pasó data de un caso. Una sola. Como fuente. O sea, por teléfono. Por teléfono como fuente. ¿Era él o era Benjamín Amadeo? Era posta él. Él. Se te pone, se te llena un poquito de preguntas cuando lo escuchás. ¡Guau! Te tirón. También en Buenos Aires News. No, 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 no. Él estaba jugando al pool, creo. Me llamaron para hacer una foto, me sacaron una foto al lado de él. Ay, sabemos dónde terminan las fotos que vos hacés con los Juegos Caballeros. Claro, y de ahí armaron un romance que no duró nada, porque era insostenible la noticia. Pero, sí. Mirá. Jugamos un ratito al pool ahí, un par de... Bueno. Sí. Pero, bueno. Yo tengo una anécdota con el Diego. No, cero, cero. ¿Tienes quién? No, no, no. Tengo una anécdota con el Diego. Sí. Repechaje Mundial 94. Sí. Diego, rumbo a Australia. Paran en Río Gallegos porque tenía que hacer la posta para ir hasta Sidney. Sí. Siete horas los perdés, no me dijo ni gracias, así que... Gracias, Diego. ¿Y por qué tenías que decir gracias? No sé, bajá, bajá. Viejo, saludó a la gente. Estábamos todos ahí. Vos estabas con bufandos y bufandas. Confundís a la gente así. Pero no tiene la obligación. Qué traumado. No tiene la obligación, pobre hombre. Qué traumado. Disculpame, lo del perro fue mejor. Sí, totalmente. Mucho mejor. Qué traumado. En un esfuerzo de producción tenemos imágenes... Sácame todo. No, no. ¿Lo puede ver Copito? Tenemos las imágenes exclusivas de ese pool feroz. No. Antórchico entre Nicol y Diego Armando Maradona. Me muero. ¿En serio? ¡Oh! Lo que es la producción. ¿Qué es ese pedoquillo? Está igual, no se puede caer, está igual. Le hice la antorcha a ver de Diego. Pero bueno, la cara del imidinoso de él no se puede caer. Es que claro, vos encima estás agarrando el taco de un modo particular. No. ¿Así se juega, Diego? No tengo triste, maestro. ¿Qué hago con esto? Ay, qué malo la gente. ¿Cuál es con esto? ¿La negra o la blanca? Sí. Adriana Brokky. Sí, muy linda. ¿Qué edad tuya, Nicoleta? Yo creo que tenía 17 ahí. 7, 18. Es el límite, sigamos con nosotros. No, era muy chiquita, pero esa. No, no, no. Lo cierto es que el Diego siempre causa este furor. Digamos, que donde aparece, sea una discoteca, sea un aeropuerto. Es un ídolo muy real. Es un ídolo muy real. Es un ídolo muy real. Es una discoteca, es una discoteca, es una discoteca, es una discoteca que tenemos todo por él. O sea, traspasa todo. Aunque no haga nada, entro, es lo que dice él, es un hombre grande. Todo lo llama y ya no sabés qué. Tremendo. Algo te pasa. ¿Marielita, te pasó algo? No, no tengo la fortuna de conocerlo. Siempre quise, deseo cruzarlo en algún momento, pero no, no tuve la oportunidad. Paola, ¿tiene algo? Tengo. Mirá qué cochina. Con esa carita de nada. ¿Vieron? Me acosté con él. No, cancha de boca, entrando a la cancha, hace mucho tiempo, todos esperando que pase Diego. Y todos los chicos, Diego, Diego, una foto. Miles de personas, viste, como que lo rodean y él entra. Y en el minuto, Diego, no saluda a nadie. Al minuto que pasó y no saludó a todos los chicos, le empezaron a gritar, largar la merca. ¡Ay, pero cómo son! ¡Telito, a mí me pasó lo mismo! ¡No, por el odio! El famoso. No, pero con la diferencia de un segundo. Diego, Diego, una foto. O sea, del amor a odio. Que levantan para tirar. Ah, sí. Es que con el famoso pasa eso. Dame una foto, una foto. No me haces a qué mierda te crees que yo. Salí acá, forro, y así. No es así. A mí pasó lo mismo una vez, chicos. A mí no te van a dar ni insultos. Sí, sí, directamente al insulto. Directamente al insulto. Bueno, vamos a pasar revista un poquito porque nos quedó. ¿Querés agárrate por si te gusta algo y nosotros te seguimos, eh? Mirá, acá tengo, divina la bebita de Luli Salazar. Es hermosa. Hermosa. Mirá lo que es, Matilda. Es hermosa de verdad. Y ese pelito. Tiene como un carmelazo. Ay, me muero de todo. Es muy rubia. Bueno, Luli es rubia. ¿Sí? ¿No es? A más que le salió en Morochi y ya la tenía rubia. No, Luli es rubia, natural. Muy linda. Está más teñida, más clara. Como que no tendría nada que ver si... Hermosa. Aparte la de Luli fue esa foto. Es hermosa. Esa también me voy a mirar hablando de bebés. La que está por mirar vos, papi. Sí. La pelitada. Eso. Mirko y Matilda realmente, re lindos bebés. ¿Decís que son hermanos? Para mí sí. Muy lindos. Mirá lo que es. Para mí sí. Son hermanos. Para mí sí. El donante es el colorado de Macal. Luciana es la mamá del Mirko y mi madre es el papá de Macal. Tenemos aquí hablando de bebitos preciosos. Un bebito que viene en camino. Este... Ay, este mirá lo que es Benicio. Dionisio. Dionisio. El labio va a ser Dionisio. Dionisio. Ah, ¿te es el perro? Ah, mirá. No, no, este es el perro. Está practicando con el perro, bien. Está por nacer. En abril llega, ¿no? En abril llega, me parece. En abril. Me piso. Está como laxo. Pero para acá. No, pero acá es Flavio. Él es la... Caras es Planeta Bebé ahora. ¿Qué le pasó? Claro. Nicolás seguí siendo muy... Muy amigo de Flavio. Sí, pero... Más o menos. Fueron novios ustedes. Me olvidé del Baby Shower. Yo pensé que era el sábado. Mirá, fue el jueves. ¿Podemos terminar con la mentira del Baby Shower? ¿El Baby Shower? ¿Por qué? No te gusta el Baby Shower. Terminamos con la mentira esa. No. El padre tenía que poner la tiguita para que la mujer... Mirá, para cualquier cosa que tengas que decir, sacaste esa tu farda. Ay, qué rato. No sos serio. Es como una panada dando tejido. Pareces un testigo. Pero se te metió un golpe de frío. Y que qué me decís. ¿Es reclamador, Flavio? ¿No fuiste al Baby Shower? ¿No te habla por dos meses? No, mi vida. No, no me dijo nada. Aparte, también como amigo me entiende que... Es un momento complicado. Claro, sí, obviamente. Sí. Me gusta. ¿Hay algo más para ver? Ahí tenés lo de Dalma. No le dijo que no. Esta la vimos ayer. El bebito se durmió porque no quería que lo tiraran al agua, pobrecito. Eso lo vimos ayer. Hay que tener algo que te guste mucho. En el civil de Dalma, que ya hablamos del civil de Dalma. Sí, bueno. Pero no está preparado. Lo pilato con pancita. Lo pilato con pancita. Eso me gusta, dale. Me gusta. Pasa una nena. Espera, una nena con buble, mirá. Sí, ahí está. Ah, bueno, finalmente. Porque tiene dos varones. Sí. Ahora viene la mujer. Y él le puso un mensaje hermoso, hermoso en sus redes sociales. I love you. Es que se mató. Se mató. Es que se mató. Es como soñada la pareja esa. Sí, sí, es la pareja ideal. ¿Viste? Él es como amoroso. Es exitoso. Le va bien. Canta bien. Canta bien. Ella es hermosa. Ella es linda. Son graciosos los dos. Mauro, ¿tienes carita de medio...? Se le perdona todo a Marguerite. Pállate, no te metas con lo buble, ¿eh? No, por favor. Son muy lindos. Bueno, pues sí, ella pensó que él era gay. No, no, yo decía, ¿por qué? ¿En serio? ¿Me dio Boboncho o qué? ¿Qué hizo? Me hizo un movimiento raro, Juan. ¿Está tirando unas bombas? Porque cuenta Luisana cuando ella lo fue a ver al teatro, que ya le gustaba, ella fue con un amigo. Sí. Y ella creía que buble miraba al amigo. Ah. No, en el camarín. Le hablaba. Ah, en el camarín. En el camarín, la que lo miraba contra él es otra actriz. Ella fue en el camarín con un amigo. Y buble estaba tan copado con el amigo, pero para entrar por el amigo a ella. Entonces ella pensó que era con el amigo. Él se armó toda la estrategia y le salió mal en un principio. Ella pensó que estaba con el amigo porque el otro estaba supermante, simpático, con el amigo para entrarle a ella. La que estaba mirando era otra, que si no mal no recuerdo a Griselda. Dios te bendiga esa memoria. Estaba mirando el show y decía, ¿cómo me mira? Claro. Y era que estaba atrás Luisana. Te ilusioné en vano, nos ha pasado más de una vez. Una bomba. Muy bien, me gusta que estás informada y sos periodista independiente. Independiente, no me caso con nadie. Marche otra alimentación y balanceo, alineación, perdón. Porque está Charlotte que no sabemos qué busca entre sus pechos. Si sacó el perro de entre los senos. No cuento nada, porque yo dejé acá algo escondido. No lo puedo encontrar. El peluche, el teléfono. El cambio está buscando. Yo conozco a muchas chicas que se guardan el cambio. O el celular. Sí. El celular, sí. El celular. Como la rica. Guarda mucho. El celu, me parece. ¿Cómo ha cambiado esta chica desde que apareció hasta ahora y siendo tan jovencita? Coca, con todo respeto, vos que tenés mucho gusto. Sí. ¿De por qué lo decís? No, no. Digo. No, viste que los varones también. Ustedes a tanto acomodan el material. Viste, van capirando y hacen como un... Ojalá pudiese. No. Ojalá tuviera que acomodar. Ojalá tuviese algo para acomodar. Tienes un momento de denuncia al cortar por los años. Tienes un famoso balanceo. No, yo me acomodo, hay que acomodarse. Hay que acomodar. A veces las chicas de la historia me dicen, tenés medio afuera. Hay que acomodar. Debe ser incómodo. A veces queda como, sí, la queda como uno mirando para un lado, otro para la paz. Puede pasar con la remera. Y sí. Y sí. No, te queda partido al medio. Te queda como... Como dos... Como dos mellizos. ¿Qué? Como dos mellizos. ¿Qué mellizos? Como familia numerosa. Como dos huevos de paz. Claro. No, pará. A ver, tenemos un impresionante. Vos hablabas, Marielita, del cambio. El cambio. Me sorprende a verle joven. Hablamos un antes y un después a pedido del público. A ver. De vos que estás en tu casa mirando y diciendo, ¿qué pasó con esta chica? No. No, es otra persona. Es otra persona. Una de las personas. Ahí es, ahí es Cloviopol. Es la misma, chicos. Ahí es Cloviopol. Le sacamos un pelo y es el mismo ADN. Ahí es Axel. Es más Axel, es verdad. El cantante. Lo que pasa es que la mamá le decía todo el tiempo que era fea. ¿En serio? Sí, chicos. ¿Quién decía? La mamá. ¿No se acuerdan cuando vino Mariana? Mariana. Fabiani no, un besito. Mariana Danis acá dijo, pero está mucho más linda ahora, ¿no te acuerdas? Tenía mucho más linda ahora. La chica, ¿no? Sí, le decía. Sí, es más, en el reality que hicimos nosotros el año pasado lo veía. Bueno, chivarola. ¿No se parece mucho a Claudio Pol ahí? Ahí se parece mucho a Claudio Pol. Al papa. Y al hermano. Y al lobo Cardone, no sabemos. Y ahora está más, no sé. Parecía a quién. Chacarito. Emoji de ni idea. Está muy pajarito. No, 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 es que no le podés encontrar un parecido. Cuando vino acá yo le dije, sos tan hermosa. ¿Por qué? Me dice, es que me gusta. A la leona esta de, ¿cómo se llama? Pero más joven. Ah, ok. Ah, no, 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 no. Ah, vos decís la tigresa del oriente. No, no, no. ¿A quién? No, no, no. ¿A quién? La leona. ¿A quién? La leona de dos mundos. Aymar, Luciana Aymar, un beso. ¿A quién? No. No, no me acuerdo. La leona del oriente. Pero ella está chocha. Charlotte, cuando vos hablás con Chito, ella se ve hermosa y está muy contenta. Cosa que está buena. Muy bien. En el plan este de similitudes, de cómo cambia la gente, tenemos el parecido. ¿Vos sentís que sos parecido a Ian, del extranjero? No, yo no me veo, pero siempre me dijeron como Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Es verdad. Sí. Vayan buscando a Pierce Brosnan. Pero esto pasó en un shopping en Chile, el falso Bruce Willis. Mirá. Ahí está la imagen. Fue a comprar. Las ganas tengo de comprarme algo y mirá, se generó un revoltito. Es que es igual. Es argentino. Él es muy parecido, lo contratan para hacer publicidades. Él sabe lo que genera. ¿Dónde están? Ahí lo vamos a ver, si la cámara lo acompaña. Es igual. Es igual. Es igual. Ahora lo vemos. Es maldicioso. Es igual. Es igual. Es igual, igual, igual. Ahí está, mirá. Ahora sí. Enseñar el público y se le ve la pelada. Muy parecido. Y él juega mucho con eso. Ir a lugares. Trabaja de doble. Trabaja de doble. En su cuenta de Twitter, que se llama El Doble de Bruce Willis. Sí. Y en Facebook también. Y de hecho, lo contratan para hacer publicidades. Y a él le gusta mucho. Pero ahí aclaró el tipo a la gente. No, él parece que fue. O dijo, soy Bruce Willis. I am Bruce Willis. No, no, él nunca dice. No dice. I am Bruce Willis. Él nunca dice que es Bruce Willis. No, él dice El Doble de Bruce Willis siempre. No, no, pero la pregunta es en el shopping. Él le dice... Claro, claro. Él fue a comprar algo. Viste, como el Rabino Berman en LED, él fue a comprar algo. Aprovechó el cambio y dijo, va. Y dijo, soy Bruce Willis y me hace más de cuero. No, él no habla. Se deja sacar las fotos. Ah, no habla. No, se deja sacar las fotos. Cuando va a determinados lugares, va con amigos que hacen de suerte de guardaespaldas. Ay, lo quiero. Y hacen todo ese circo. Ah, entonces aprovecha. Y el que estuvo también trabajando truchamente, dijo él, en San Luis, es el doble de Luis Miguel. Luis Miguel. Que la otra vez salió la madre en la radio con un mito que él había reemplazado a Luis Miguel en un show. En el 2010. En el 2010, en San Luis. Y dijo que era verdad. Sí, es verdad. Se da el videíto y se nota que no es Luis Miguel. Se re nota. Se re nota. Me muero. Y está muy, como que tomó sol con Mariano Kloss. Mucho sol. Muy, muy, muy. Tenemos parecidos. Primero, Mauro. ¿A quién vos crees que te pareces o si alguien te lo dice? Cuento una anécdota breve. Sí. En televisión, 12 segundos. Depende, depende. 12 segundos. Sí, depende si nos va bien la larga. ¿A quién te lo dijo hoy? Tu hija. Sí. Una de tus hijas. Primera salida en televisión. Primera salida en televisión de las primeras, restaurant Mar del Plata con mi mujer Clarisa. Una señora, no me olvido más, Albina, por eso recuerdo el color de pelo. Me mira, me mira y le digo a mi mujer, che, me reconoce de la tele. Saco todo caminando. Me levanto, diré. Saco todo caminando de acá. Como ganador, ganador. Acomodate el saco, Mauricio. Ahí va. Saco todo caminando de acá, paso por el lado de la señora. Y la señora me dice, dame la mano. Sí. No nos defraude. Sergio, hasta presidente no pague. A lo que yo, a lo que yo digo, si yo le explico que no soy Sergio Massa, soy Manu Rosetta, le digo, en eso estamos. Viva Perón. Está mirando el doble de Bruce Willis. ¿Te está escribiendo? Está mirando, le estoy haciendo grabando un video. Claro, un saludo para Cortada por los Anos. Tenemos prueba de Mauro y Massa. Mauro, Sergio Massa. Mirá. Dos gotas de agua. Separados son las sed. Son las sed. Soy más lindo que él. Vos sos más lindo. Un año más chico creo que Sergio que... ¿Te quiso contratar para algún acto alguna vez? No. ¿No? Para hacerle de doble. Si me ofrecía, me ofrecía la zona, los actos acá en el conurbano. Le dije, no, lo último, lo único que te acepto son viajes al exterior. Claro. Ítimo. Pero bueno, esa anécdota me pasó. Yo te creo, obviamente. Sí, sí. Le hubiera dicho... Y la hija de ella recién. Sí, le dijo Sergio, Sergio. ¿Es Massa de verdad, mamá? ¿Es Valeria Massa? Es Valeria Massa. No, no. Me perdón, es Valeria. Me muero. Pero producción piensa que sos igual, parecido a este señor. A ver. A Bonal. Sí, también te parece. A Bonal igual tiene un Gustavo Bermúdez. Sí, total. Sí, sí, sí. Sí, es muy Gustavo Bermúdez. Con alguien, es muy lano. Ahora agarraron una foto mía cuando pesaba 88 kilos. Qué producción. La producción te cuida, sabés lo cierto. Estás muy Zulander en esa foto igual, eh. Estás muy Zulander. Es verdad. Eso me dijeron también. Sí, sí. Eso me dijeron. Mi amor. Sí, sí, mi amor. Coquita, a vos. Yo tengo un parecido de acá, de nacional y un extranjero. No sé cuál van a poner, porque las dos soy muy parecida. Ay, me muero. Bueno. A ver, a ver, pero ¿qué te dice, Coquita? Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir cuál van a poner, el de acá o el de afuera. No, 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 vos dejate ser, sé libre. Soltate. De afuera, yo no voy a decir, y ustedes van a decir, ay, no, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues ya lo voy a decir vos, ay, no, no. Porque me dicen que soy muy parecida a Ancelina. Ay, no, 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 no. Me voy a decir algo. No, no, no. Gracias, chicos. Feliz espacio. Que te lo que les diga. Hasta mañana. ¡Ancelina, que sí! Me llevo la roja. Me quedaste bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En serio, ¿eh? El único que queda es el perro. Vos te das todo el barro. Vos está dormido. Vos está solo, la roja. Bueno, no. La verdad que la producción te siguió. Mirá lo que tiene la producción. Pará. Eso es igual. Es igual. Pará, mírame bien la cara. Cerrale el plano. Cerrale el plano. El color de ojos igual. Y hace la boquita esa. No, el color no. No, no, tanto no. No, tanto no. Tanto no. No, no, bueno. Sáquen a los chicos de frente a la tele. Bueno, chicos, yo no tengo cirugía. No. Perfecto. Y de acá, de acá de Argentina, a Manu Pal, que hasta la voz, nos parecemos, nos confundimos. ¿Quién es Manu? Manuela Pal. Sí, y Manu también, ¿eh? Gran actriz. No, no, lo estaba diciendo a gran actriz, Manuela Pal, la hija de Graciela Pal. Sí, la amo, es divina. Aparte, me honra que nos confundan a mí, a Angelina y a Manu. Ahí está, mirá. Mirá. Ponía así la carita, así, así. Trompito. Maribel. Más trompita, sí, son parecidas. Sí, parecía un día que tenían así gripe. Sí, sí. Aparte, Manu, me imita, me hace todo el día así. Cualquiera. Seguimos con Mariela. ¿Qué te han dicho, Mariela? A mí me habían mencionado a una, siempre me mencionan a una chef del canal Gourmet, que creo que se llama Ana Olson. Siempre me comparan con ella. No, la prima de Nelly Olson. Y también me han dicho en alguna ocasión a Karin Coy. Claro. Exactamente, prueba ya. La napia, la napia. Pero hasta la voz también. La nariz también, igual. Me gusta Karin Coy en el noticiero de Canal 9. Tenemos el mismo perfil, la misma gola, el mismo tono de voz y por eso siempre me confunden con Karin Coy. Perfecto. Tenemos la de Canal 9. ¿Cómo está este control? Me encanta. ¿Cómo está? Rosarito, te amo. Pero hoy tengo rulos. A ver. No, 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 más Karin. Hoy tengo rulito cuando tengo el pelo lasio. Sí, 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 puede ser. Perfecto. La audidora. El periodista independiente dice que sí. Sí, sí, sí. Y no me caso con nadie. Hoy tengo justo rulos. Hoy me dicen los rulos, pero con pelo lasio. Está preciosa. Sí, ella da como más formal. Sí. Sí, pero con el pelo lasio darías muy parecido. Vamos con Paola. Paola, ¿qué te han dicho? Paola, Paola. No, no, la verdad que no. Lo dejo a cargo de la producción. No tiene parecido. Si son malos, me voy a vengar. Claro, qué malo. Dios, amenaza en vivo. Conmigo no. Es malo. Vos sos la ideóloga. No, no, de esto te juro que no. A ver. A ver. Qué maldad, porque no me quisieron. Pechucha, mira. No, no, no. Ay, sí. Sí, sí, sí. Puede ser. Bueno. Es verdad. Con 20 cambios menos igual. No, con 20 cambios menos. Sí, sí, sí. Pero ese está arriba, 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 arriba. Claro, sí, más en otra intensidad. Otra intensidad y otra cosa. Pues sí, eh. Muy bien. Si pronuncias por una señora, sería parecida a vos. Y tenemos al niño bufanda. El niño bufanda. Juan, ¿qué te han dicho a vos? Le han dicho de todo. Todo el tiempo me encuentran un parecido distinto. Bueno, vos qué haces. No, no, no. Igual no ni malo. El que tiraste hoy es muy fuerte. ¿A quién? Otra que Connie. Otra que Connie. Una autoestima. Momento, momento, momento. Déjenlo ser. Connie se lo cree. Yo no me lo cree a mi país. Uy, qué lindo se pone la diferencia. Yo no me lo creo a la gente. A mí me confunden. En la calle, ¿sabes cuándo se me pararon? Che, hablame de raci. No, no soy Fabio Azzaro, por favor. Claro, sí. Claro, me confunden con... ¿Fabio Azzarpa? Ah, claro. Fabio Azzarpa, un periodista. Tenés un aire. Diga uno que no te voy a explicar, boludo. Mirá, se está arreglando el pelo. Yo mandé uno, mandé uno. Pero él que me joden a mí cuando tenía el pelo más corto, nada más. ¿Quién? No. Imagínate. ¡Me voy! 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 Me lo probaron. Ni lo probaron. Ni lo probaron. No, ve. Y disculpán. No, ve, si no, ve. Perdón. Todos, cuervos. Son dos maleducados. Por favor. Los dos. Qué caradura. Vos, él y Lía Salgado que se cree que hoy le roba. Sí. Vos Lía Salgado. exportá por Maluma esto. ¡Vamos! ¡Que baile con Maluma! ¡Que baile con Maluma! ¡Que baile Maluma! ¡Vale! He robado los boliches. He robado los boliches con eso. ¡Que robaste billetera! Cuando estaba rapado. La foto que yo le mola. Vos te le acercabas a una chica en la homolecha y le decís... ¡No, volú! ¡No, volú! ¡Maluma, volú! ¡Maluma, volú! ¡Maluma, volú! A ver, a ver, acá el peñarista independiente. Es que no me caso con nadie. No, quiero que quede claro. Yo rapado cuando... Viene la chica. Yo rapado cuando... Y la piba ciega, vos rapado y la piba ciega. Los tatuajes, no sé qué. No te dicen, sos paci... Yo te dicen, che, tenés una onda. ¿Y vos qué decís? Que ahí... No, pero si te gusta arrancamos, viste, y ahí... ¡Ah! Va, respeto, va, chaboncito a Maluma, ¿no? No, va hasta acá. Pará. Igual a Maluma que está con Arnia adentro, que salga, que abra el armario y salga con Arnia. ¿Qué? ¿Con Arnia? ¡No! ¡Sabes, soy hijo de Maluma, estuviste con él! ¿Qué tiene, Arnia? ¿Qué dijo? Bueno, o sea que te han confundido con... ¿Qué ha jugado? No me han confundido. ¿Te sacaste alguna foto? Sí, no, no. ¿Toy Maluma? Porque no es confusión, es che, sos parecido. Estaba todo apagado. Y en la intimidad... ¿A la chica le decís, baby? Mirá a Yolina. Mirá a Yolina. En la intimidad jugás a ser Maluma. No, ¿cómo voy a jugar a ser Maluma? Me están cargando, no. Me gustaría ser Maluma. Ahí está. Si te vas a petar F5 en el home banking, vamos. Ay, no todo el dinero. Maluma a lo mejor es un hombre muy triste, ¿eh? No todo es dinero. La soledad de la estrella, escuchá. La soledad de la estrella. Eh, pero tan mal no estoy, ¿eh? Sigamos con Nicole Neumann, preciosa. O sea, ¿a quién te han dicho? A Nicole Neumann. Y claro. No, sino a todos. No, me han dicho desde Naomi Watts, Sienna Miller. Ah, no salen nada. No sé. Flavia Miller. Flavia Miller. Flavia Miller. Pero con tapajera. Pero con Sienna, esa es Sienna. Es igual a Sienna Miller. Sí, sos igual. Ay, bueno, gracias, chicos. Me creo a mí. Es linda, es linda. Gracias. No, es linda. Ay, le puso a su hija a Sienna. ¿Y vos le pusiste Sienna a tu hija por esto? Un poco, sí. Ah, sí. Me encanta ella y me encantaba el nombre. Y también la ciudad de Italia y todo, ¿no? Pero, sí, me gusta. ¿Y alguna vez viajando te dijeron Sienna? No, cuando trabajé en Milán. Sí. Para mí nada que ver. Ahí sí que nada que ver. Pero me decían que tenía un aire a Valeria. Ah. Más a Valeria. Bueno, claro. Con Paola, cuando estábamos cubriéndose el Río Cuarto de las elecciones en Córdoba, también dejaron uno parecido, pero no nos salió. Ojo con lo que vas a jugar. No entendí nada. ¿Qué? Claro, en Milán, cuando estaba en Milán, nosotros qué pasó. Bueno, trabajemos. Nosotros acá, perdón. Tenemos al señor Diego Ramos, periodista independiente. No se casa con nadie. Vos dijiste, Pierre Brosman, te tenemos acá. Sí. ¡Ay, sí! A ver. Tiene como más boquita. Ponela, ponela, ahí va. Es que me dicen, yo uso anteojos y uso anteojos negros con marco negro así. Algunas veces en Córdoba, fundamentalmente, cuando yo hacía temporada. Y él también, Maravilla Martínez, me dicen. ¡Es verdad! ¡Busquilla una! ¡Ele más buen modo! Tendría que tener los anteojos. Ya te doy uno, no son iguales. No, no son iguales, están en mi bolso. Bueno. Y no hay que salir a buscar. ¡Córtame! ¡Qué bomba! Es lindo que sea. Mandó video Bruce, ¿eh? Bruce, ¿qué dice Bruce? Ahí lo vamos a mandar por ahí. Bien, perfecto. Ahí es igual. Y yo también tengo. Me preguntaron, entonces yo dije a Gaby. Soy muy parecida al Gia Salgado, porque el Gia Salgado es parecida a Julia Roberts. Lo llamé a Machado, porque él siempre cuando hago fotos, Gaby me dice, ¿sos iguala? Y yo no sé por qué es un hombre como los que tira a Connie. ¿A quién te dijeron? Karen Neville. ¿Quién es la fer? Porque ni sé quién soy. A ver. ¿Kira Knightley? ¡Kira Knightley! ¡Sí! A Karen Knightley. ¿Quién es Karen Knightley? No, no te voy a permitir. La amo. Es lo más. Ah, la de Pirata del Caribe. La que hizo Begin Again. ¡Sí! ¡Claro! ¡Begin Again! ¡Begin Again! ¿Te repareces? Es hermosa, es una actriz inglesa genial. Kat Porlosan. ¿Sí? No, pero para, ¿eh? En esas fotos es igual. Sí. Y la cinturita, ¿no? Ponete a la vista. Y tiene tipo tu cuerpo aparte. Ay, ¿en serio? Mi hermana... Yo me compré tetitas, ya parece que tiene menos, mirá. Sí, ella no se compró. Porque las inglesas son chatitas. Las chatitas. Las inglesas no se compran. Las chatitas, ¿eh? ¡Qué bombas! Porque algunos vienen como boscón. Sí. Mi hermana también me dice, decí que te pareces a Gwen Stefani. También me lo dicen mucho. A Gwen Stefani, sí. ¡Muy bien! Ahí no. Termina, la Nicole. Es bueno, porque a vos te veo orgullosa de parecerte a mucha gente. ¿Es bueno parecerse a mucha gente o estaría mejor? Si la gente es linda, sí. Es de pene. Si te comparan con alguien que no te gusta, no la pasás bien. Perfecto. Tenemos otro parecido. A ver. Este... ¿De quién? Ah, es mío y alguien que viene siempre a cabezas, muy seguido. A ver. ¿Eh? No sé qué van a poner. ¡Ah! ¡Anthony! Iguales. No iguales. Sí. Iguales. Me dijo ayer, nada que ver, estoy reparecida a mi papá. ¡Ah! No. A la noche soy muy parecida. Me amo. Es verdad, yo la veo muy corchita igual. Sí, toda la pasión. Sí, toda la pasión. Sí, toda la pasión. Eres igual a vos cuando gesticula, cuando habla, lo que dice, como estar con una minivero. Ah. Bueno, sí. Le mando un beso enorme. Está en Uruguay con su papá. Yo estoy acá sola contenta. Hoy sigo a casa. Hoy te hacemos programa. ¡Mirate! Están lindas las revistas. Están preciosas. Y esto es muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antes hablábamos de las cábalas, lo vamos a hacer después, porque esto me llamó la atención en el corte, porque Beto Cacela se hizo señorita. ¿Qué pasó? Ay, no. Es fuerte. Es periodismo, fuerte, ¿eh? Al hueso. Al hueso. Ay. ¿Qué pasó? Y él lo asume. ¿Qué hizo? Está con la regla en la mano. Mirá lo que es. Mirá. ¿Eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué dice? Dice que es un mal periodista. Soy mal periodista. Pero buen diseñador. Le encanta a Beto diseñar. Tiene un costurero. Tiene ahí sus herramientas de trabajo. ¿Eh? También es como un doble mensaje. Es, oh, mirá como la... No sé raro, ¿no? Claro. Claro que la tengo. Le dejó mucha pelota a la estética. Viste que siempre tenía una señora, una persona que le hacía esos trajes y esos sacos. La ropa que él usa rarísima se la hace él. A rarísima. Por eso. Por eso. La ayuda Rita. La ayuda Rita. Tiene una... Una vestuarista del canal que se llama Rita, que le da una mano. Claro. Me gusta porque tiene un look particular. Sí, claro. Es su estilo. Entre los dos arman todo. A vos que te gusta la moda, Diego, ¿cómo definirías el look? Como periodista independiente. No, yo personal. Y que no me caso con nadie, quiero que quede muy claro. No, no. Ya recuerdo que no, no. ¿El look de él? Sí. No, no. Yo no me lo pondría. No, pero te gusta. Te parece que en él está bien. A mí me parece que es muy personal. Tiene un look. A mí me gusta la gente. Vos sos más clásico. Yo soy re clásico. Estoy aburrido directamente. Beto, me parece, le gustan mucho los cierres. Viste que a él le gusta el cierre en la bragueta, el cierre al costado, el cierre en la remera. De chiquito se le puede haber enganchado la pirulina. Sí, el pirulín con él. A él le pasó con el cierre. A mí me pasó. Sí, te pasó eso. A mí me pasó. ¿Y? Estaba en la casa de mi tía Nelly, ahí de... Sí. Momento dramático en el programa. Es drama, es drama, es drama. En la casa de... ¿Podés? ¿Estaba en la casa? Sí, puedo, puedo, puedo. Es tremendo, te juro que es tremendo. De Nelly y Aidee. No, no, sí. ¿Eh? O sea, en la casa de mi tía Nelly y Aidee. ¿Viven las chicas? Sí, sí, sí. Beso para mí. Y mamá, sí, me quedó como enganchado en el... Ay, no, pero para, 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 para. Muy chiquito. Te hizo la circuncisión. Tenías, tenías, tenías... Te voy a decir otra cosa, porque en esta tarde de confesiones, con la rosca... Sí, la rosca. Es que la rosca, la rosca te libera. La circuncisión me la hice a los 30 años. Ah, no fue el cierre. ¿Ponés? ¿Tienes un silencio? Sí. Que bonito, para, para. Pero para. Pero porque te convertiste por amor o sos. Abril, saqué muchas flechas. Sí, claro. No, no, porque tenía un... Tenía... Ah, por estética, por estética. Sí, 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 tenía como un problema, me molestaba, molesta. Sí, te molestaba. Yo le recomiendo a todos los padres que están por nacer sus hijos, que los circunciden cuando nacen. Sí, es mucho más higiénico, no, dicen que higiénico, no, no, pues yo también me lo... Te lavas igual, no, no pasa nada. No, pero está bien. ¿Querés contarme en el diván? Te veo angustiado. Es diván. Tío, tío. Rapa. Es diván. Un tutorial del lavado. No, no, vení, vení. Te veo angustiado. Te veo muy angustiado. Te veo muy angustiado. Te veo muy angustiado. Esto da para diván. Discúlpeme, señor director, compañeros, chámaras, fijas, discúlpenme, pero esto... No soy solo una cara bonita, mi amor, y eso no soy tu amiga. Puedo desdoblarme y ser una psicóloga independiente. Espera, voy a buscar una contención. Él no está circuncidado, te aviso. No importa. ¿Cómo fue? O sea, porque vos, solo tu cabeza linkeó. De que te agarraste la pitulina... Yo había ido a hacer pipí al baño. Sí. ¿Edad? Y era muy chiquito, 8 o 9 años, o algo así. Bien, bien. Y salí del baño. Sí. Y fui a subirme el cierre. Y ahí se me quedó enganchadito el cierre. Y ahí vinieron las tías corriendo, asististe. Vinieron, sí, asistirme y me quedaron de sudar. Sí, yo sé que es muy tremendo. El grito era... No sé si había grito. Yo creo que siempre soporté el dolor en silencio. Sí, ah, el dolor en silencio. Sí, sí, sí. Mientras la tía se inúe un poquito para abajo. No, no, no. Sí me acuerdo que era como... Cada movimiento es como... Ah, y después, ¿cómo quedó la zona? No, no, quedó bien. De haber quedado medio machucada, pobre. Sí. Pero después... Sí, con el tiempo. Con el tiempo y con el uso, yo me di cuenta que algo me molestaba. Entonces, siempre, siempre con cuidado. Escuchá, Zeta. Somos del mismo equipo, ¿eh? Él también está, Zeta. Y entonces ahí terminé cortando por los sanos. Y se fue. Para dos médicos, te anestesias en la zona. Solo la zona. Cosa que es preocupante, porque vos ves lo que está. Y vos imagínate que la anestesia es un jeringazo. Un jeringazo en la zona. ¡Qué dolor! En la punta de la... ¡Ay, qué dolor! Y ahí te querés morir. Te querés morir. Había dos médicos, yo quería como ablandar un poco la cosa de los nervios. ¡Ah, tirado chistes! No es necesario, no. Porque es chiquita. Era una taraleta así. Y después me mostraron lo que me habían sacado. Me hizo una hermosa bufanda. ¡Era la pola, era la pola! ¡Era la bufanda! ¡Era mi bufanda! ¡Genial! Yo quiero decir que me parece un detalle de buen gusto que se lo haya puesto hoy. ¡Que la cajiste en un tupper! ¿En un tupper? ¿La conservé bien? No, no. Eso está agilizado. Tomá, Diego, tomá, tomá. Mauro, discúlpeme, pero usted de la cole ya vino de fábrica. ¿Puede? Sí. Yo tengo un juicio todavía en curso con lo que se llama el Muel, que es el encargado de pasar la circuncisión al octavo día de vida. Cortó de más. Porque considero que cortó demasiado los tanos. Yo considero que cortó demasiado los tanos. ¡Se salpó por los tanos! Se salpó. Dos kilos y medio saco. Ahí es el faltante. Es un contenido de Pascua, chicos. Estamos hablando de la... ¿Es Pascua? Sí. Lástima que son las tres de la tarde, porque si no, sería un buen momento para comparar. ¿Comparar? Pero no. No. Imaginamos. Eso no lo imaginamos. Yo digo, para mí cortaron de menos. De menos. Sí, porque me dijeron que por la edad y todo. Igual es otro mundo. Ah, con tal. No, es otro mundo, Verónica. Se siente más. Primero, lo que tenés que aguantar... Ya la gran capeta, digo, acá todo tiene que aguantar. Lo único que tenés que aguantar son los puntos. Se te van solos, se absorben. No, sí, no. No, se te van, pero tenés que estar como un mes y eso no tiene que tirar, con lo cual no tiene que suceder nada. Olvidate. Ah, no tiene que izarla hacia la bandera. No, olvidate. Olvidate. El grito que pegás, igual a mí se me fueron los puntos como de antes, medio que hice de ansioso. Con una pinza, lo sacaste. No, no, de ansioso. No, porque quería probar. Me pagino. Ah, haciéndote una... Y quería probar como era. Quería probar la nueva sensación y todo. Y no estaba todavía preparada la zona. ¿Y saltó un puto tonto? No, no, no. No, la primera vez, olvidate. Me tuve que correr, casi me sacó un ojo. Lo que pasa que, viste, cuando se genera... El periodista independiente es así. No, es así. Yo acá vengo a decir todo como es. Muy bien. No, otro mundo, olvidate. Otro mundo. Y después... Linda. Linda. Suave. Suave, tersa. Viste que la de Nito Artasa dijo Milone... Que era linda, que era hermosa. Que era rosa y linda. Sí. Es como rosadita, linda. Se ve bien. Se ve bien. Estoy orgulloso de ella. Perfecto. Sí. ¿Te sacaste fotos del antes y el después? No. 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 Qué pena. No. Te puedo mostrar una del después. Qué pena. Ahora te la muestro. Ahora me la muestro. Sí, obvio. Claro. Perfecto. Lo que tenés a ver como licenciada. Lo que pasa es que el antes no existían los teléfonos con celular. Claro. Nada por el estilo. Era muy difícil. ¿Dónde la voy a revelar? Era con rollo. Claro. Revelame la foto de él. Bueno, vos estabas despierto, pero se ve algún trauma del famoso, ¿viste? Porque si te dormía, se dice, ¡eh, míralo! ¡Eh, míralo! Era, no, otro detalle. Claro. Era en Colombia. Ah, era en Colombia. Ah, cuando vos... Porque él hizo, bueno, éxitos en todos lados del mundo. Mi amor, así como lo ven. No, no, no. Así como me vengo a la rosca de Pascua. Claro, no. Esto es por elección. Tenía guardaespaldas, todo. Tenía chofer. Tenía chofer. Tenía chofer. Tenía chofer. Yo no espero. Don Diego, vaya, vaya, Germán. Don Diego, qué amor. Si mandamos un beso a Germán. Y eso fue ahí, en la clínica en Colombia. Sí, y lo peor es que, viste, no te querés mover, porque, o sea, yo veía todo y me agarraba de la enfermera en la mano, toda mucha gente para tanto. ¿Qué? Y arriba, ¿cómo decías? Es como, ya va, señor Diego. Señor Diego, ya va, señor Diego. Se está, qué divino. No, te juro que es un momento, es un momento, porque pensás que... Pero, escúchame, ¿nosotras qué? ¿Eh? Una mala praxis ahí y qué pasó. Claro, ¿qué pasó? Y las chicas cuando parimos nos urcen todo ahí abajo también, ¿qué te pensás? No, bueno, ya lo sé, pero yo te digo, acá... Otra que me tocacela con el costurero. Pero está jugando... ¿Eh? ¿Acá? No, estás jugando con tu virilidad, con tu... Claro, imaginate si después quedaba, no sé, buf, de su mamá. No, no, no. Bueno, eso es lo que me habíamos dicho. ¿Te das garantía de confianza? ¿Cómo? ¿Garantía de confianza? Si firmás algo, un papel. No, no sé, pero por ahora igual nadie se quejó, quedó bien. Él hizo 9001. No, 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 está muy bien. ¿Alguna consulta de los varones para hacer? ¿Alguien quiere...? Sí, hay... Maluma, decí. ¿Qué hiciste? Una pregunta que tiene que ver con la tradición judía, lo que te sacan... Te lo comes. Va a la tierra, como... Ah, no, 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 no. Yo me acuerdo una situación medio bizarra, la enfermera con el guante, con el coso en el dedo, me dice, mire... ¡No! ¡Era una raba! ¡Era una raba! ¡Era una raba! Era una raba. Y se la... ¿Sabes? Automáticamente la empanamos, la empanamos... ¡La enfermera hacía así! No, se lo puso acá y... ¡De una a una! ¡No olvidaste! Sí, entonces no lo enterró. No quedó un pedazo de eso, hay que enterrarlo, negro. Vamos acá al jardín de Morphy. Yo creo que lo voy a pasar... Al jardín de Morphy. Lo voy a mandar a la casa del teatro, que lo pongan en una vitrina en la casa del teatro. Sí, sí. Dentro de los mitos. Capocha tiene preguntas. ¿Se ve más grande o no se ve más grande? Y sí, se ve más grande... Pero... Se ve más grande por una cuestión, me parece óptica, de que está todo libre. Claro. ¡Libre soy! ¡Libre soy! No tengo preguntas, le estaba pidiendo a Fer si podemos cortar un poquito el tema porque me da mucha impresión. ¿En serio? Mucha. ¡Ay, qué bebé! ¿Por qué? Me da como... Me da cosa. Le da ganas y le da cortarse. ¿Querés sentarte y contarme algo? ¿Querés sentarte? Vení. Sentate, vení. Vení, vení. ¿Cuántos sueños tenés, Capocha? Vení, libera. ¿Cuántos sueños tenés, Capocha? Es más hot. No tengo cosa al aire. Es un periodista independiente y yo también. Sí. Me dan impresión, o sea, me dan impresión las operaciones, la sangre y todo. Pero no sale mucha sangre, vos no lo ves nada igual, ¿eh? Igual. No seas solso. Es impresionante, o sea, te da como una cosita. Sí. No, te das cosas porque te están tocando ahí, pero no tenés que pensar en eso. Tenés que pensar en lo que va a venir después. No, o sea, ¿y cómo vas hasta el...? ¿Qué dices, Fernando? Se escucha por acá, tarada. Agüeta, se escucha. Era eso, nada más. ¿No tuviste ninguna intervención quirúrgica? Nunca. ¿Amígdalas? No. Me corté la cabeza mía, nada más. Lo único. ¿Qué? Bueno. Bueno, igual que... Atrás. Tiene un tajo. Yo también. Claro. Y bueno, cabecita, cabecita, perfecto. Así que no, no, no. Sobre eso. Sobre eso. Está descompuesto, ¿eh? Está descompuesto. Tenle un poco de azúcar a este muchacho. Tenemos hoy la producción, no sé si es Pesaj, si es Pascua, si es del periodismo. Tenemos desde Colombia, nos mandan imágenes de lo que te sacaron. A ver. Los sobrantes de la operación. Impresiones, ¿eh? Si hay niños, le tapan la carita. A ver, a ver. Ahí está. Mirá, qué divino. Ha comido una familia de cuatro. ¿Una familia? Ha comido una familia de cuatro personas. ¿Le alcanzó para el limón? Sí, olvidaste. Claro. Olvidaste. No, no, no. Pero no te lo dieron, de verdad, eso. No te dieron el... No, yo en ese momento ni me dije, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué? Yo estaba liberadísimo, a mí no lo estaba. Es incómodo. Es incómodo. Yo vivía incómodo en esas situaciones. Ah, claro. Y ahí, olvidaste, ya está. Ahora puedo estar así. Ya está, perfecto. O sea, qué bien. Recomendás. Yo recomiendo a todo el mundo. Bueno, de hecho, en otros países, aunque no seas de la religión judía. Sí, en Estados Unidos se le corta la cita. Y en Colombia también. También, en Colombia también, mira. En Chapalei Fu también. En Wisconsin. Para mí, mi bien nace, no va a sentir nada, nada. Bien, bien. ¿Sabemos, Mauro, dónde está enterrado tu partecita? Ahí. Eh, no. ¿Con la procesión? No, no. Porque podría ser muy lindo un día en móvil con Claudio. Buscando el pre-producción de cesta. Visitando el lugar. Con el mapa del tesoro. Mañana, pesas, ojo. Además, por ahí tiene una... Está escrito algo. ¿Qué dice? Tu hermano, el filósofo, haciendo una cosa, una disertación. Me gusta, buscándolo en las calles de Buenos Aires, en las plantaciones de Buenos Aires, en los árboles, en Palermo. ¿Tiene una planta? Claro, porque va a la fertilidad. Pero te lo tiraron en una planta cualquiera, en el Malbón. En el pasto. En el pasto. Ah, en el pasto. Dice el césped. Bueno, la placenta. Usted es un periodista que se la juega. Dice Nicole que hay que salir a buscar la cabeza de Mauro. Dice... ¿Qué es eso? A mí está muy mal porque tiene su parte. Porque tiene mi cojo acá. Sí. No sabemos qué... Pero lo dejaron así suelto, puede haber un perro. Está libre. Ah, el perro coló un perro. El perro coló un perro. El perro coló un perro. Escalabando. Ya, la placenta. Mándalo a Bruno. Estás muy expansivo hoy. Voy a cuidarte. Gracias. Un material que compartimos. Una excelente nota que hizo Laurita Búfalo en relación al cumpleaños de Milo, uno de los hijos de Mariano Martínez, donde hay una foto muy particular. Porque la chiquita está en brazos de la nueva mujer de Mariano. Y la mamá de la niña, Juliana, mira un costado con su pareja. Hablamos de familias ensambladas. Muy bien. Está muy bien, ¿o no? Sí, claro. La nena se llama Alma. La mujer de Mariano Martínez es Camila Cabano. Y ella también está con su actual pareja. Claro. La mujer de Mariano Martínez. Exactamente. Me encanta. Y la chiquita no. Alma es la bebita. La chiquita es Olivia. Ah, perdón, Olivia. Olivia es la hija que tienen en común y Alma es la nueva bebita. Exactamente. Que tiene Mariano Martínez con su nueva mujer. Es frecuente, molesta. Antes lo hablábamos como chiste, lo de Mika, si bien es una relación de hace poco. Pero no para personalizar. Digo, en la fantasía, Juan, ¿a vos te has separado? ¿Te molesta? Yo me separé, tengo dos hijas y me parece que está buenísimo. O sea, me parece que... Si van al cumpleaños y la nueva pareja de tu exmujer... En mi caso, mi exmujer está embarazada, va a tener una nena y mis hijas están fanatizadas y yo las ayudo a elegir el segundo nombre que tiene que elegir ella para la nena. Y les presenté a mi novia y estaría buenísimo en un cumpleaños y no podamos estar todos. O sea, me parece que está buenísimo. Y medio tiró que tiene novia. Bueno. Y sí. Ah, porque ya la presenté. ¿Pero te vas a pelear con alguien que te sacaste del reloj? Sí, viendo. Es verdad, es muy bien. Bueno, sí, es muy bien. Muy bien. Me gusta el taxista en aquello, pero... Y nunca se pelea, ¿viste? Se van con los dos de centro. Pero creo que sí. Y vos lo metés que no sigas y nadie se pelea. ¿Qué hacen? Y es sano para los chicos, que vean que se puede estar bien, aunque a veces es difícil. Nosotros compartimos los cumpleaños. Yo soy de esa foto también, digamos, en el Instagram de Vincent, que es privado, está él con la mujer de Willy. Ellos vienen a mi casa con los hermanitos de Vincent por parte de papá. ¿Te has quedado a cuidar de un hermanito de Vincent? Sí, sí. Vino a la hermanita de Vincent. Sí, cosas como tu mamá es mala. No, al revés, al revés. No, a ella le compra regalos a los hermanitos de Vincent. Si le traes algo mejor, lo de lo que la propia madre... Bueno, bastante que le trae a los hermanos. Ah, que la propia madre. Claro. ¿Y quién le trae un regalo mejor? No, no se fue de viaje, me fui yo. Sí. Claro. ¿Cómo le voy a traer algo mejor? No, supongamos que traes dos cosas. Y Vincent dice, ay, no, me gusta más el regalo que es para mi hermano. Lo que pasa es que el hermanito, en mi caso, el hermanito de Vincent tiene un año. No me importa, quiero el de un año, quiero ese regalo. No, si a ella le trae algo mejor o más grande... Como te lo dices, independiente, ¿eh? Sí, porque no me es caso. Que el padre no puede afrontar. Que el verdadero padre no puede afrontar. Claro, ¿entendés? Es un gesto. Que relaje el verdadero padre. Pero te digo algo, si la competencia pasa por los regalos, ya ahí había un problema anterior de base. Claro. Me parece que lo lindo es que poder compartir todos juntos y llevarse bien en la armonía. Me parece que esto es un proceso y que vienen desde hace tiempo también trabajando este vínculo. Juliana se la ve con su novio nuevo, con los chicos, celebró, es más, subió, tengo recuerdo de imágenes de la bebita. Hace mucho tiempo está separado cada uno, conviviendo con sus nuevas parejas. Los hermanos de Vincent van a jugar a tu casa. Han venido a mi casa y la mujer de Willy lo va a buscar a Vincent en el colegio también. Claro, yo pienso, cuando la nena que van a hacer sea más grande, están mis hijas, las voy a buscar. Y dicen, ¿puedes venir? No, dejá la que... No, no podés, también tiene que venir. No, no te vayas con el señor que tiene bufanda, hace 30 gramos. Ese señor tiene mucho frío todo el tiempo. Me abriga todo el tiempo. No, es raro. Viene enero y me abriga. Y habla muy bien de las chicas, tanto de Camila como de Juliana también. Sí, sí, sí. De él, de todos los jugadores. Es que esto lo que debería hacer. Pero vamos a defender más a la suya. Así de bien. Cortámoslo sano con los parecidos, con las rabas. Es una cosa de los chicos. Hoy nos juntamos todos a comer rabas. Cortámoslo. Te invito yo. Seguimos comiendo rosca, tomando mate. ¿Alguien quiere, chicos? Pasaré, la quedó allá. Mañana debería no haber rabas acá. Un beso otra vez al sobrino de cumpleaños. A pedrito de cumpleaños yo estoy acá contando mis cosas. No te avergüences. Muy bien. Y antes hablábamos de rabas, ahora vamos a hablar de chauchas. Está bien, querido. Es así, todo tiene que ver todo. Y es una chaucha real. A ver. The real chaucha. The real chaucha. Porque Kate Middleton está en la cocina a semanas a dar a luz y tiene, mirá, qué hermosa. Ponen el cuerpo. Me gusta porque era la realeza. Toma las calles, toma la cocina. Salieron, toma la chaucha, ¿eh? Sí, muy bien. La chaucha de chaucha. Y se disfrazó de chaucha. Muy bien, Coca. Es muy linda ella. Muy linda. Y tiene una cosa protocolar muy parecida a Descontracturada como Diana, ¿no? Sí. Yo a la que amo es a Meghan Markle, la que viene ahora. Para mí ella va a arrasar todo. La que se casa con el príncipe Harry. La que es la actriz de su... Se casan ahora en mayo. Muy linda. Sí. Ella para mí va a arrasar con toda la realeza, se va a quedar con todo. Sí, pero mirá, ya te miré y te dices, coña, están hablando de mí, mi amor. Están hablando de mí. Esa chidusa de cuarta que viene de Hollywood. No va a poder conmigo. ¿Viste? Porque aparte lo que ocurre entre ellas es que se van pasando la ropa de la princesa Diana, ¿viste? Claro. Y las tiaras. Las tiaras. Los anillos. Las mismas ropas. Las anillos, claro. Las tetas finotes son como un... Impresión. Es como una guerra de Medet. Es mi impresión. Es una ropa muerta. Pero real. Claro. Igual en la línea de sucesión está ella primero. Está ella. ¿Y sabés por qué le hacen la guerra a la otra que viene? ¿Por qué? Porque tiene un antepasado negro. Entonces fue... ¡Salió con el negro Roda! ¡No! ¡Pero ella es negro! Fue una tía de... Parece que es uno de los príncipes con un prendedor con una negra. Y le hicieron como... Le hacen como el feo. ¿Pero qué es el pasado negro? ¿Pero cuál es su pasado? No se entiende. Pero la gente... Un antepasado negro, chicas. Bueno, chicos, ya sube... Ah, y ya habló con... Ella es medio... Ella tiene rasgos medio... Claro. De raza negra. Sí, por eso. Bueno, nos metemos en una cosa truculenta. De la que no podremos salir. No, exactamente. Pero esto ocurre en retiro. Se están viendo. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van a morir! Están gastando plata en nosotros. ¡No, cambió! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Oh! No que podés... No que podés pinchar en la ruta, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¿Qué haces con...? Sube el volumen. ¿Qué está haciendo? Está bien. No, igual es horrible, chicos, porque una persona hizo eso, cambió, y nunca salió al colectivo. ¡No! ¡Vendieron ese servicio! Quedaron ahí... Quedaron sin vacaciones. Quedaron ahí sin vacaciones. Varados. Varados. Sí, sí. ¡Qué feliz! ¡Vos sabías! No tengo a nadie para llamar, Mauro. Averiguemos a dónde viajan. A dónde viajan. ¿Qué? Le mandamos los pinchas ruedas. Es que el calor de acá está subiendo. Le mandamos los pinchas ruedas. ¡Ah! Los pinchas ruedas. Bueno, Miguelito, tengo otra más. Me gustan los Estebanes, porque son preciosos. Y son lindos en todos lados. Son buena gente. Van al... Dicen, lleven con los Estebanes a Bariloche. Y están con el San Bernardo. Y con el... Y salen divinos. Es que... Y ahora van a la playa. Hay uno chiquito indignado. ¿Qué pasa? Indignado porque casi lo ahogan. Esto es terrible. Denuncia. 17 años de amor, pero esta denuncia del más pequeño. Miren lo que llora ese bebé. Del medio. ¡Ay, mi vida! No quiere sacarse la foto. Está indignado. Mirá lo que es, Pablito. Es una cosa de locos. Ahí lo está mostrando perfecto. Chicos, va a venir un olón. Un olón. Y el nene... ¿Qué va? Le va a dar un golpe al corazón. Al único que le importa es al otro nene de la derecha. Y el de la derecha chequea y dice, hermano, hermano, ¿estás bien? No, el de la derecha dice, me quedo con todo. Me quedo con todo. El protagónico. El protagónico. Y ellos, mirá, acá es algo raro. Acá no sé qué están haciendo, si la piragua, no sé qué están jugando. Porque, mirá, es alegría. Discúlpenme, ¿no? Para, porque no quiero hacer coche. Mirá. Chicos, chicos, vayan a la orilla que papá y mamá tienen que hablar algo. ¿No? Sí, no parece. Conejito. Conejito. Me parece que... Sí, sí. El agua es transparente, no se ve nada, ¿no? ¿Dónde está, Peri? No es cómodo. No es cómodo. Usted lo ha hecho. Lo intenté, pero no es cómodo, no es cómodo. Mirá, Maluma. El agua, sal, no, no. El pileto es mar. El objeto de la mano. El mar. Mirá, Maluma. Es recomendable, ¿eh? Maluma, a ver. Y acá el chiquito que algo se enteró y dice, mirá, dice, dos. Dos. Dice el pibe, dos. Algo, ¿viste? Los chicos se dan cuenta de todo. Escuchame. Ay, esto se está terminando. Está tan lindo. Tenés tiempo para todo, para dirigir. Estás haciendo falsetos. Estás haciendo falsetos que va a ser en abril en el Teatro Regina, los sábados y los domingos. Sigo con Casa Valentín actuando en el Teatro Picadilly todos los días. Este fin y semana tenemos doble función todos los días. Sí, 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 sábados y domingos doble función, los viernes también, el lunes también hay función. Perfecto. ¿Mañana tenés algo que hacer? Mañana tengo que hacer función. Pero podés venir acá a hacerle una rosca. Mañana veo que te traigo, no, otra cosa. Otra rosca. Huevitos. Huevos. Ustedes pidan. En vivo, mañana estamos en vivo. Pidan, pidan. Pidan lo que quieran que yo se los traigo. Perfecto. Pero que no me caso con nadie. Muy bien. Gracias, Diego. Este aplauso para Diego. Este aplauso para ustedes por estar ahí. Mañana en vivo también. Dos y media de la tarde. Los esperamos. Pásenla re lindo. ¡Gracias!